La lucha del color, por el menos sin amor, los miembros de sol, luchas por la evolución, por tu alma y me logramas de tu amor. Lara, contame, ¿qué venís a ver acá al teatro? Zamba. ¿Qué te gusta de Zamba? Las aventuras que tiene Zamba, que viaja por las historias de la Argentina. ¿Está bueno que venga Zamba a San Juan? Sí. ¿Sí, no? Sí. ¿Algún prócer, algún personaje en particular que te guste? Remedios de Escalada. Muy bien, ¿y por qué Remedios de Escalada? Porque es la novia de San Martín y también aprendo con la historia de Argentina. ¿Con quién viniste? Con mis dos niños, que ellos son fanáticos, ven permanente el canal y ya han aprendido y saben y todo. Entonces apenas les dije, vamos, dijeron. ¿Por qué? ¿Por qué eligieron venir a ver Zamba? Sí, porque les gusta cómo enseña, les gusta porque enseña mucho de acá, de lo que es Argentina, las costumbres, han aprendido muchas cosas de acá, de lo que es nuestro país, de nuestras culturas, cosas que de otros dibujitos, otros que no los han aprendido. ¿Vos sabés que Zamba acá viene en el marco del Unasur Cine y esto que es Unasur City? ¿Qué te parece que se haga este festival y este otro para chicos? Fantástico, fantástico porque siempre los niños necesitan estar en contacto con, saber que es realidad lo que ellos ven en cierto modo en la tele y tener contacto con lo que a ellos les gusta. Entonces, y más, lo que es de acá de la Argentina, nuestras cosas, nuestras costumbres, la niña mía le encanta y ve siempre. ¿Te gusta Zamba? Me encanta. Ah, la pelota. ¿Y qué te pasa cuando ves Zamba? Y ya sea, como que aprendo mucho con mi hermanito, me enseñan de los planetas, de los próceres, cómo vivieron, cuando salen el asombroso show de Zamba, el carabajo que Zamba, todo, me gusta todo. ¿Te gusta Paca Paca? Me encanta. ¿Y que venga San Juan? Como un sueño maravivo, que hace mucho que no lo veo, o sea, acá, acá. ¿Vas a disfrutar? Sí. Esto es Un Azurcito. Un Azurcito es una sección dedicada a los más chicos. Comenzamos el año pasado, humildemente, este año la verdad que se generó algo maravilloso que es sumar Paca Paca, sumar a bandas y tener ciclos de cine durante toda la semana para los chicos. Toda la semana tenemos a la mañana y a la tarde distintas películas y también programas especiales de cortometrajes de Paca Paca. Un Azurcito tiene la verdad que la razón de ser principal es acercar el cine a los chicos. A mí me parece que la mirada de estas nuevas generaciones es lo que nos asegura el futuro y estos cinéfilos niños son los que nos van a permitir, viste, que el cine siga avanzando en las nuevas generaciones. Hoy en la presentación de Un Azurcito trajimos a la asombrosa banda de Paca Paca, de zamba, con canciones de la serie de los diferentes capítulos. Los chicos les encanta, conocen todas las canciones. Y después de la presentación de la banda de zamba, la película Caídos del Mapa. ¿Ustedes soñaron que esto iba a ser así el día que pensaron en zamba? No, la verdad que las expectativas eran mucho menores, pero es la prueba de que se pueda hacer una televisión pública de calidad, entretenida, con buenos contenidos para los chicos. Y fundamentalmente que a los chicos les llegue y se la apropien. La intención es que aprendan, pero que además se diviertan. Si no se divierten, no miran, no aprenden. Siempre por eso estamos trabajando para que todos los programas tengan algo de contenido de calidad y algo de entretenimiento.